¡Rama! ¿Dónde está Rampa? Ahora lo vamos a buscar. El frío que vas a sacar en la plata me parece. ¡Joooo! ¿Viene parte de gimnasia o parte de estudiantes? ¿De dónde viene el frío? ¡Vamos! Hay otra de las fiestas. ¡Estoy fresco! ¡Brende Rama! ¡Rama! ¿Esto es lo que buscás? Sí. ¿Bidón? ¿Está necesitamos? Vos también, también. Acá le tengo. Acá le tengo. Acá le tengo. No sé si te enteraste. ¿Vos sabés que sale del nueve? ¡Está bien! ¡Ese es lo que va! Quedó esa con común, ¿no? Este no es apurado. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Soplado, no es apurado. ¿Y Lorenzo? ¿Y Emilio? ¿Emilio? ¡Emilio! ¿Y Candela? ¿Escala pa' que tome, bolos? ¡La Nasta! ¡La Nasta! ¡Aca está la Nasta, bolos! ¡La Nasta! 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 Ah, le escupan, que anda eso. Me encuentro muy trabajado, eh. Están haciendo laboral a todos acá, me parece, eh. ¡Eh, loco, y la marrilla, ¿quién la estás cuidando? Póngale un poco de nafta, ponle al abuelo. ¡Nada, le voy a obligar a dentro! ¡Arranca! ¡Vamos, queremos que arranque! ¡Bajate, indio! ¡Vamos, barato! ¡Acá, el timblas platense!